El narco sepulta San Fernando, Tamaulipas. La violencia ha dejado sus huellas en esta comunidad que está sumida en el miedo y la incertidumbre. Calles vacías, viviendas y comercios abandonados, huellas de balas en inmuebles, fachadas de fosas calcinadas, avenidas sin gente ni policías. Así luce el municipio donde se descubrieron fosas con cientos de cadáveres. Ahora aparece un pueblo fantasma donde se respira miedo e incertidumbre. La soledad y la inseguridad de este municipio se advierten al llegar a la Y, un cruce donde entroncan las carreteras que desembocan en Reynosa y Matamoros. Ahí comienza a notarse el abandono de casas, comercios, ranchos y lo que alguna vez fueron bodegas de zorgo. La violencia ha dejado sus grandes huellas en esta comunidad que está a punto de convertirse en un pueblo fantasma. A unos metros del llamado cruce de la muerte, sobre la carretera 101, hay locales que alguna vez ofertaron a los viajeros carnes asadas, tacos, antojitos, bebidas y comida corrida. Un habitante del pueblo de San Fernando dice que la fuente de empleo de muchos se terminó de repente, cuando comenzaron a llevarse a la gente. La paz y la estabilidad de que gozó una población de más de 57 mil habitantes, dedicados a la agricultura, la ganadería y a la venta de abarrotes, refacciones de autos, medicamentos, ropa e incluso artículos de pesca, quedó en el olvido por la llegada de grupos armados a sus distintas comunidades. La situación es tan grave que esta población es gobernada por un alcalde que despacha fuera de San Fernando, según cuentan habitantes de la zona. La gente de San Fernando con todo viene apoyando, por un mejor San Fernando, todos juntos vamos a luchar, vamos todos como hermanos, campos pesqueros, agricultores, ganaderos, ganaderos,